Hola, soy Falcon, empecé en este fascinante mundo de YouTube en 2014 y este canal fue creado básicamente para responder las preguntas de música de las 20 personas que me seguíais en aquel entonces. Me gustaron tanto las sensaciones que experimenté realizando y compartiendo mis vídeos que hoy sigo aquí. Comienza una nueva etapa en la que la calidad va a estar muy por encima de la cantidad. Es por ello que no puedo prometer un vídeo a la semana ni nada por el estilo, así que si quieres enterarte cuando suba un nuevo vídeo, te invito a que actives la dichosa campanita. De esta forma te enterarás de futuras creaciones. Antes de retomar todo esto tengo que rectificar mis errores y es que todo el mundo cometemos errores, pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocerlo? Orgullo, vergüenza, lo cierto es que no estoy del todo seguro. De lo que sí estoy seguro es de que si no rectifico a tiempo, difícilmente podré seguir persiguiendo un sueño. Si quieres puedes es la frase que llevo transmitiendo años, pero ¿sabéis qué? No todo el que quiere puede lograr sus objetivos. Quizá me dejé influenciar en su momento demasiado por referentes o quizá sabía perfectamente que esa frase era una verdad a medias y la utilizaba para autoconvencerme de que el esfuerzo siempre es recompensado. Luego vi que el Cejas se podía dedicar a YouTube de un día para otro. Es broma, Cejas te llevo aquí, aquí muy dentro. Recapitulando. Estaba dentro de una burbuja en la que me sentía protegido y eso no me hizo darme cuenta que la vida no es una puta película de Disney. Esa burbuja estalló y hizo que me estampase contra el suelo sin saber exactamente qué cojones había hecho durante todo ese tiempo. Esto no significa que todo esté perdido, simplemente hay que darle un giro. Adiós al si quieres puedes, pero recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. Si deseas algo con todas tus fuerzas, lucha por ello. Puedes caerte una, otra y otra vez. Pero ¿qué pierdes por ello? Lo peor que te puede pasar es que fracases y siempre es mejor que estar preguntándote durante el resto de tu vida qué habría pasado si lo habrías conseguido. Así que ten un plan B, un plan que te permita comer, pagar tu casa, pagar tus facturas, subsistir, valerte por ti mismo. Ser realista cuando tengas que serlo, pero no lo seas cuando tengas que trabajar duro y sin desaliento en tu plan A, en tu plan perfecto, en el plan que te hace feliz. Solo así tendrás la posibilidad de que ese plan A pueda sustituir algún día al plan B. Me siento realmente bien al haber rectificado este error y es más, esto me ha dado fuerzas más de las que ya tenía para comenzar. Suscríbete, deja un like si te ha gustado esta pequeña reflexión y comparte este vídeo en todas tus redes sociales para que todo el puto mundo se entere que Falcon ha vuelto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!